... salir ahí, eh. Mira que les insultan y les dicen de todo además. Pero hombre, si es a la salsa del molino. Además siempre ha sido así. Y el Vargas es el heredero de una tradición. Había que ver al escarnillo. ¿Y para qué hablarle Johnson? ¿Tú llegaste a conocer al Johnson? No, yo es que realmente por el molino he venido muy pocas veces. Ah, pues era todo un personaje. La gente venía exclusivamente a verle a él. Se metían con él, le decían de todo. Pero sin maldad. ¿Verdad, Fallúa? Ya lo creo. Era una excelente persona. ¡A ti se te nota! Todo el mundo lo que llamamos. Él siempre decía que no le importaba estar en el rojo en la puerta. Él decía que los de rojo iban a la calle. Y él se quedaba. Yo estuve muchos años aquí y él andó bien y ya estaba. Pero bueno, Johnson realmente, ¿qué es lo que hacía aquí? Era un soma. Un fantasista que se decía adentro. Cantaba, bailaba, interpretaba, hacía mimo. Pero sobre todo era el encanto con que contestaba al público. Jugaba un papel sexualmente ambiguo. Unas veces era tímido, otras veces era revivo. ¿Te acuerdas cuando murió? El homenaje que le hicieron. Estaba el escenario vacío y el público gritando, ¡Johnson, Johnson, Johnson! ¿Te acuerdas? Yo no creo que me acuerdo. Fue una noche inolvidable. Era el grito con que generalmente el público requería su presencia en el escenario. Era todo un personaje fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!